Nada más esta noche, sé que no la olvidarás. Ya estamos de regreso, 10.41 de la mañana, quedó en 19 grados la temperatura. Es un placer recibirla una vez más. Es parte de este equipo también, claro que sí. Alfonsina Maldonado la recibimos. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias por recibirme siempre con tanto amor y tanto cariño. La hacedora de los abrazos más lindos. Por supuesto. Nos doy un abrazo cuando llegue. Esa te abraza y te abraza. Sí, sí, sí. Yo abrazo, para que no te olvides de mí. Totalmente, qué lindo. Bueno, ¿cómo estás, Alfonsina? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que hoy hermosísimo día y un honor siempre compartir con ustedes. Qué lindo. Contanos un poco de este proyecto, ¿cómo nació? Bueno, el proyecto de las escuelitas nació hace dos semanas. Yo me levanto a las cuatro y media de la mañana todos los días y estaba tomando mate y digo, bueno, ¿qué hago los días que no tengo nada para hacer? Entonces, pensé en hacer esto en las escuelitas porque me resulta tan importante como una, más allá de ser una deportista hoy en día que ya lleva una trayectoria de 15 años y que mucha gente me conoce, pero mucha gente no me conoce, me resulta importante transmitir un mensaje de motivación y sobre todo de aceptación con tu cuerpo, con la vida y que todo se puede. Entonces, bueno, si tenés el tiempo de hacer cosas buenas por los demás, hacelo porque es sumamente hermosísimo con el amor que te reciben y todo lo que vas a dar, el universo te va a devolver, bueno, el triple, el cuádruple. Alfonsina, ¿por qué escuelas? ¿Por qué niños? ¿Por qué escuelas rurales? Bueno, me llaman de todo tipo en realidad, pero me enfoco mucho en las escuelas rurales. Yo fui a escuela rural, sé lo que es ir a una escuela rural. Los niños piensan que nadie los conoce, que están en el olvido, están en lugares que no se imaginan muchas veces, que estos días yendo pensaba, tendría que haber pedido un 4x4 para venir acá, porque ¿cómo llego hasta acá? Y la verdad que ellos cuando te ven, les resultás como inalcanzable, que ¿cómo viniste hasta su escuelita, que está en el rincón de no sé dónde? Entonces, bueno, con esa ilusión que te miran, con ese amor que te reciben, es impagable. Y sobre todo, cuando uno va a escuela rural y venís de una familia de trabajadores rurales, a lo mejor con bajos recursos y a lo mejor tenés un sueño tan grande como era el mío, en tu casa te dicen que no podés hacerlo. Entonces, me gusta decirles, yo también vengo de acá, aparte me pasó esto y todo lo que quieras hacer en la vida no importa de dónde vengas. Acá lo único que importa es la pasión que tengas y la voluntad que tengas para hacerlo. Nos contaba fuera de cámara las cosas que te devuelven los nenes, y que muchas veces son sorprendentes. ¿Qué es lo que en general te encontrás cuando llegas a las escuelas? Bueno, me encuentro con esa alegría y ese amor que te reciben, pero sobre todo me llama mucho la atención porque hay niños desde 5 años a 11, 12. Situaciones, algunos, que no se imaginan. Pero sobre todo el otro día una nena de 7 años, lo compartí en mis redes, me dice, yo, o sea, pido a la escuela que el día anterior estudien sobre mi historia y ellos tienen que hacerme preguntas. Igualmente cuando llego hago una introducción y ellos luego preguntan. Y luego les pido una reflexión. Pero que una nena de 7 años me diga como reflexión, yo te quería decir que si te falta una parte de tu cuerpo no importa porque si no la tenés, no importa, tenés que quererte así. O algo así fue que me dijo. Entonces vos decís, me muero de amor. Poder transmitirle eso a una nena de 7 añitos. No hay precio, creo que es la mejor medalla de oro en unas olimpiadas que me puedo haber ganado. Claro, ahora ella redondió en ese concepto lo que vos lo aplicaste en la vida, porque para hacer todo lo que hiciste, lo primero que tuviste que fue aceptarte. Aceptarme, otra de las cosas que hago con ellos es, me ato los cordones. Y ahí estábamos viendo justamente un videíto cuando vos hablabas. Les enseño que me puedo atar los cordones, pelar una fruta, atarme el pelo. Entonces también les digo a ellos que, a ver, ¿quién se anima a hacerlo con una mano? Los reto a que lo hagan. Y sí, desde muy pequeña, yo siempre cuento que he sido una iluminada de la vida porque cuando vivís en una sala de aislamiento tantos años como fueron los míos, donde todos los días ves la muerte y tener la inspiración de decir, voy a ser atleta olímpica cuando sea grande. Es para mí, esa alfonsina pequeñita, para mí ha sido mi gran inspiración y jamás he podido defraudarla, ¿no? Y he aprendido a aceptarme con los años y sobre todo, aceptar que cada cicatriz de mi cuerpo es una historia y me resulta muy bonita poder contarla. Alfonso, y la contás también que muchos niños te hablan del bullying específicamente, ¿no? Que es para ellos un tema difícil, ¿no? Que les pesa. Sí, me pasó con dos chicas en particular de color, donde se pusieron a llorar y la verdad que es indignante que hoy en día siga sucediendo esto y que no aceptemos que las personas somos todas diferentes, que te pueden faltar partes del cuerpo, que podés ser gordo, petizo, flaco, podés ser negro, blanco y por todo te están criticando y no entendemos que somos así y que lo más importante es el alma, ¿no? Esto es simplemente una carcasa que nos lleva por donde queramos. Entonces, ya procesado mi accidente y la falta de una mano, me resulta indignante que la gente se gira a mirarte porque te falta una mano o porque tenés el cuerpo quemado y sin tener la conciencia de que es algo muy común y que te puede pasar. Entonces, solo tomás conciencia en el momento que te sucede y no hay que llegar a estas situaciones. Claro. En la etapa que vos contás, ¿no? Que tuviste toda la etapa de aislamiento, salís de eso, podés llevar adelante esa etapa y viene la otra etapa, obviamente que es la discriminación o el dejarte de lado. ¿Cómo fue sufrir eso? No me olvido más, tengo dos instancias muy fuertes, muy marcadas. Una fue primer día de liceo, una chica todo el día diciéndome manquita. Y después otra que para mí fue peor que esa, primer baile que voy. Entonces, me sacan a bailar y el chico me agarra las manos y cuando se da cuenta que no tengo la mano izquierda, me suelta y se va. Y para mí son cosas que no las olvidás y te marcan y decís, ¡guau! O sea, qué fuerte, ¿no? Es realmente fuerte que suceda esto. ¿Vos les contás a los chiquilines estas historias? Sí, sí, sí. Se las cuento porque ellos te preguntan, quieren saber cómo lo superaste, qué hacés todos los días. Te preguntan, otro nene de cinco años el otro día me preguntó, ¿cómo hacías para ser feliz adentro del hospital? Entonces, preguntas que te rompen el corazón. Sí, sí, que te remueven también, ¿no? Te remueven. Te remueven, te remueven muchísimo porque realmente ya pasaron tantos años de esta tragedia, tragedia que para mí no fue una tragedia. Gracias a ella yo creo que puedo despertarme todos los días, que es uno de los mensajes que doy en todas mis conferencias a todos los niños que voy y les digo, todos los días que yo me despierto voy a ver el amanecer, pero sobre todo soy consciente que respiro. Y si somos conscientes de que respirar es vida, todo lo demás viene. Entonces, no somos conscientes a veces de eso. Ahora, lo importante es también, bueno, darles información y hablar de estos temas, ¿no? Porque vos decías, ese recuerdo terrible de ese niño soltándote la mano, también si de repente se hablaba, tantos años atrás, ¿no? Se hablaba más de la discapacidad, si fuéramos conscientes de estas diferencias que nos hacen únicos, de repente los niños también tienen otra postura sobre estos temas, ¿no? Sí, sobre todo que yo siempre les digo, odio la palabra discapacidad, para mí son capacidades. En el momento que perdés una parte de tu cuerpo, te transformás en una persona súper capacitada. Porque muchas veces tenemos todo nuestro cuerpo, no estamos conformes, no lo sabemos utilizar. ¿A cuántos de ustedes les pasa que no utilizan la mano derecha o la mano izquierda? No. Entonces, es esto. No somos conscientes de lo que tenemos, de la herramienta que es nuestro cuerpo, y hay que saber utilizarla en su totalidad. En el momento que perdés una parte de tu cuerpo, te volvés como a decir, wow, puedo hacer esto, esto y esto, wow. Sí, porque me tengo que esforzar más. Entonces, hay que esforzarse más. Tal cual. Contanos la anécdota de alguien que te vio cabalgar y dijo, pensé que cuando estás cabalgando parece que tuvieras dos manos. Esa fue Cande Tinelli. Hace más o menos dos meses ya que ella vino a montar conmigo. Entonces, me había buscado en internet y había mirado videos, entonces ella me decía, en los videos te veías y decía, no, monta increíble. Y después te buscaba otra vez y decía, no, pero le falta una mano. Entonces, nada, cuando me vio me dijo, la verdad que lo que tenía más ganas de hacer era conocer tu historia y que me la cuentes que de andar a caballo contigo. Entonces, es un honor para mí también poder transmitir un mensaje y traspasar fronteras. Claro, y aparte no, como decís, o sea, potenciar la herramienta que tenemos a lo máximo, ¿no? Sí, nos olvidamos, nos olvidamos. Yo también tengo otra anécdota con una de mis mejores amigas, Ronda de Té, que una de ellas decía, ay, engordé no sé cuántos kilos. Entonces yo le digo, ay, gorda, qué suerte que tenés que tenés una amiga acá, que le falte una mano. Entonces te quiere decir que tenés dos piernas. ¿Y sabés lo que podés hacer con esas dos piernas? Salir a correr todos los días para bajar esos kilos que tenés de madriste, qué lindo. Claro. Entonces es eso, ¿no? Darle la importancia que tiene el cuerpo, lo valioso que es. Y solo cuando perdés una parte de él, yo creo que aprendés a vivir. Entonces, por eso me siento afortunada con esta historia, porque uno aprende a vivir, se levanta y vive y hace lo que el corazón siente. Qué importancia tiene, perdón, Paulita, los caballos y todo lo que hacés. También has compartido en tus historias, que estás también llevando y ayudando a distintas personas también con cierta discapacidad a tener contacto con los caballos. Es impresionante lo que se genera, ¿no? Es hermosísimo. Los caballos son mágicos, son sanadores. Y sobre todo en el momento que están contigo, en el caso mío, al ver la ausencia de una mano, ellos, es como que, en ese momento se les va el momento de decir, no, esto yo no puedo hacerlo. Porque, claro, te ven que vos estás haciendo todo y eso se les nula totalmente. Entonces, se esfuerzan por dar su máximo y disfrutar de la experiencia. Y además que eso también me resulta importantísimo como entrenadora, que muchas veces me llaman, soy extremadamente exigente. Para mí no existe la excusa y solo existe el esfuerzo. Si vos querés ser esto, te vas a tener que esforzar si me llamás. ¿Estás trabajando con niños? No, trabajo con de todo, pero tengo hasta una alumna ya de 53 años que ella era una de las que me decía, no, es que yo esto no lo voy a hacer. Yo la miro y le digo, no te estoy preguntando si lo vas a hacer o no. Lo vas a hacer y listo. Entonces, bueno, como entrenadora me he encontrado en este rol que el que viene a entrenar conmigo sabe que lo miro y lo fulmino con las miradas. Es sacudirlo un poco, ¿no? No, es que no te imaginas lo que son mis clases. Son, tipo, te vas de ahí que vamos. Olvídate. Olvídate. Que vas todo por delante. Sí, me molesta muchísimo. ¿Les enseñás a montar, a tener? ¿Cómo es? Una de las cosas que a mí me interesa muchísimo que mi entrenador portugués, el maestro Francisco, él me decía, tú tenés un talento natural, que es sentir los caballos. Claro. Yo pensaba que sí, todos los jinetes sentimos los caballos. Y la verdad que no. No todo el mundo tiene esa sensibilidad de subirte y sentir el animal y decir, bueno, está así, está así, el dorso está así, el cuello está así. Claro. Como si fuera una parte de tu cuerpo. Sí, es que en el momento que yo me subo, más o menos necesito unos cinco minutos para comprender su cuerpo y sus expresiones y sentir. Claro. Uno siente y conecta con su corazón. Me viene la imagen increíblemente, ¿no? Del avatar, ¿no? Cuando conectan con los animales, esto, que no sé llamarles caballos o qué, pero... Y realmente yo pensaba que todo el mundo que monta entiende esto y no. No todo el mundo tiene esa capacidad de subirte y decir, pero no te das cuenta que el dorso está así, el cuello está así y tal cosa está así. Y no. Y a mí me interesa muchísimo que la persona que venga a montar conmigo aprenda a sentir. Por eso los hago montar mucho a pelo. Me gusta mucho la conexión salvaje. A pelo en el agua es la mayor conexión. Con el caballo, a pelo, sin nada en la boca. Y tú adentro del agua, con él, 700 kilos. Guau, es mágico, conexión pura. Sus ojos, cómo te miran. Él confía plenamente en ti. Bueno, me importa muchísimo esa abrumadora conexión de que te emociona. Igual que cuando estoy compitiendo, que entro a pista con mis campeones y yo les digo, bueno, es ahora. Y ellos hacen así como, vamos. Y tener la capacidad de estar en la pista y de decir, bueno, ahora sé que puedo presionarte un poquito más, vamos. Y él te lo da. ¿No? Pero es mágico. Sí, sí, se logran otras cosas totalmente. Totalmente. Bueno, volviendo un poquito al proyecto. Empezás, ¿no? Y me imagino que empiezan a llover los mensajes de otras escuelitas rurales. Sí, sí. Muchos mensajes de todo el país. La verdad que voy seleccionando cómo hacerlo porque tengo que pedir ayuda a mucha gente para poder hacer esto. y nada, sí, me han escrito de todo el país, hasta de una escuelita de tres alumnos en Rivera que voy a intentar poder estar ahí, pero bueno, por lo pronto voy haciendo lo que puedo y con los recursos que tengo. Y si hay alguna empresa, alguna persona que quiera sumarse para que pueda llegar a estos rincones, también está bueno que se comunique contigo. Que se comuniquen conmigo porque se necesita ayuda para poder llegar a todos estos lugares. Es un proyecto realmente que nace de mi corazón de poder aportar algo a estos niños que te juro que cuando te ven se les ilumina el corazón. Y bueno, sobre todo me quedo a almorzar con ellos. Me quedo a almorzar con ellos. Ponemos la mesa juntos y almuerzo ahí. Y ellos también, que te quedes a comer con ellos es como que comas lo mismo que ellos. Es una experiencia imponente para los chiquilinos. Claro, ellos es como, ¿te vas a quedar a comer con nosotros? Sí, claro, me voy a quedar a comer con ustedes. Y es un momento, te juro que hermosísimo, también cantamos. A veces, en algunas escuelas me han invitado a cantar y en otras me han invitado a bailar el pericón. O sea, voy haciendo lo que ellos quieran. Qué lindo. Y dormís donde podés también. Duermo donde cae. Duermo donde cae la noche. Literalmente duermo donde cae la noche. Pero es parte de mi mensaje. Es parte de este mensaje de vida que yo tengo. Es hago todo lo que puedo en mi máximo del día. Duermo donde cae la noche. Y tú tenés que valorar el día. Y hacer lo máximo que puedas. No importa dónde vas a dormir. Tenés que dormir donde te abran las puertas. Qué lindo. La penúltima. ¿Competencias? Bueno, quiero estar en París 2024. Antes mi sueño era ser olímpica. Lo fui en Río. Tokio quedó por el camino, por la pandemia. Y en este tiempo que llevo en Uruguay, mi terapeuta siempre me dice, bueno, vos querés ir a París, ganarte una medalla ahora, pero qué significa la medalla. Entonces, para mí, más allá de ganarme la medalla para mi país, yo me quiero ganar una medalla para todos los doctores que me salvaron la vida. Entonces, es mi mayor ilusión. Qué lindo. Y seguramente va a ser así. Hay tiempo para preparar esto. Por supuesto, por supuesto. Como al principio, la despedimos con un aplauso. Gracias, Sergio. Gracias. Muchas gracias. De ser enorme. No, gracias de todo corazón. Y los invito, los invito a una escuelita. Me encanta, divino. Me encantaría. Los invito. Vamos todos, vamos todos. Chicos, nos anotamos, ¿eh? Poco va con la banda. Olvidate, olvidate. Nos terminamos bailando. Olvidate, gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a Ponepley. ¿Lo vieron ayer?